Eso para que lo carguen. Hola, brumito, con cuidad. Pero pasito, pasito. Pero no sea en la codita. Eso no lo puede coger de las orejas como cógelo. Tienes que cogerlo con mucho cariño, mi amor. Con mucho cuidado. Eso, con la codita. Mira, mamá, cómo va a ser el arco. 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 Tú sí. Tú sí. No, háselo, mamá. Hace lo que lo carguen. Pero siéntate a juicio. Con las piezas, cruza, cruza las piezas. Mira, siéntate así, así, así. Eso, eso, así. Como el piso. Bien, yo te lo ayudo a coger. Ay, qué lindo. Yo te lo ayudo a coger ahí. Dale un besito, mi amor, dale un besito. Ay, qué lindo. ¿De qué piensas? No, de la cabeza. Pásito, yo te lo tengo. Cógelo duro así. Eso, cógelo así. Duro no pasa. Pásito, lo pones. Bruno, cógelo así. Y mira, esas casas tan preciosas. Están muy lindos. Es decir, no, se lo compraron. Y mírale el hueso. Me está mordiendo. Sí, está mordiendo. Desde ayer empezó a morder. Le muerden los pies a más. Por él, está con frío. Entonces, acarícialo así. Te mordió. Te mordió. Esa carita tan bella. Desde ayer empezó a morder. Hola, mi Bruni. Hola, mi Bruni. Mi Bruni. Ay, el que no le quiere como jodiendo y estripando. Pero yo te lo tengo porque es peligroso. No, tú quieres ser bebé. Ay, ¿qué quieres ser bebé? Ya te lo he escuchado. Sí, mi Bruni. Sí, mi Bruni. Sí, lo quiero ser bebé. Cógelo duro así. O sea, duro no. Duro no, así. Cógelo, pero no lo vas a soltar. Pero duro no. No lo puedes dejar. Es que yo quiero ser bebé. Así, así. Y tú lo tienes sencillo. Y nosotros somos colegios. Ay, tan chano. Esa es la cobijita Fabruno, claro. Ay, es perfecta. Mira, Bruni. Ay, mirá dónde se mete a esconderse. Mirá. Es que se tiene... Mirá, se le gusta taparse la cara. Usted ve las fotos de mí así. Seguro le quita... ¿Quién es? Sí. Le quita el fio, entonces le gusta taparse la cara. Sí, déjalo ahí porque le gusta, mi amor. Déjalo ahí que le gusta. Y tú lo cargas ahí. No, 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 no.